El coordinador departamental del Partido Cambio Radical en el departamento de Arauca hizo un llamado a los candidatos a la Cámara de esta colectividad para hacer una campaña en reconciliación y así poder obtener una curul el próximo 13 de marzo del próximo año. Y este es un acto oficial, como lo fue el pasado viernes, cuando el partido, la directiva nacional del partido otorgó ese aval para nuestro departamento de Arauca y posterior a ello se surtió el trámite de la inscripción que finaliza el día de hoy ante la Registraduría Nacional del Estado Civil en el departamento de Arauca. Y lo hemos hecho con toda la responsabilidad que amerita este proceso. Y hoy como coordinador departamental del partido quiero invitar a todos los araucanos a que nos acompañen en este proceso. Es un proceso que inició en el 2019 cuando como partido Cambio Radical trabajamos por alcanzar la credencial a la gobernación del departamento de Arauca en cabeza de nuestro gobernador José Facundo Castillo Cisneros que hay que decirlo. Hoy es nuestro gobernador y el propósito nuestro con esta lista que presentamos que reúne ese sentimiento de todo el departamento de Arauca pero que sobre todo es coherente con quienes entendemos que Piedemonte y Sabana es uno solo. El coordinador departamental de Cambio Radical, Wilinton Rodríguez, manifestó que la lista del partido Cambio Radical a la Cámara está integrada por Arauca, Saravena y Tame. Y esta es una lista que entiende ese concepto. ¿Y por qué lo entiende? Porque está representando a la capital del departamento de Arauca, está representando el Sarare pero también representa el Piedemonte araucano. Es decir, todo el departamento de Arauca se siente identificado y representado por esta lista pero que también reúne ese sentimiento de la mujer que no solamente porque es un mandato legal en el cual tal vez no estábamos obligados pero que sí había un compromiso bastante grande por reunir todos los conceptos para que hoy la ciudadanía pudiera entender y adaptarse a ese concepto que queremos presentarles como partido Cambio Radical. Tenemos una obligación enorme como departamento de Arauca y es la de seguir construyendo el futuro que nuestro departamento necesita y es por eso que a todos ustedes los queremos invitar a que nos acompañen en ese propósito, a que conquistemos los corazones de los araucanos, invitar a nuestros tres candidatos, a Pablo, a Manuel y a Lina a que hagamos una campaña inspirada en la reconciliación de los araucanos. Hoy vemos mucha división en el departamento de Arauca y esa división es ocasionada por esos sectores políticos que desde la política han permitido que nuestras familias se dividan y ese es el objetivo que debemos marcar desde nuestra campaña como partido Cambio Radical. El líder político hizo un llamado a la comunidad general y candidatos a la Cámara para unirse y sacar adelante esta región del país. Y es lograr que los araucanos nos unamos en un solo propósito y es el de trabajar para construir una mejor ciudad, no tanto para nosotros sino para las nuevas generaciones que merecen que este departamento pueda brindarles todas las oportunidades para seguir creciendo. Entonces, como coordinador departamental de nuestro partido quiero presentarles a ustedes formalmente, oficialmente, a nuestros tres candidatos a la Cámara de Representantes invitarlos a que sigamos con ese empeño conquistando los corazones de los araucanos para que ese legado que hemos trabajado en cabeza de nuestro gobernador José Facundo Castillo Cisneros pueda seguir trabajando por el departamento de Arauca y que sobre todo podamos entre todos con los votos como debe ser enviar un mensaje al gobierno nacional y es que nos quiten ese estigma que tenemos en el departamento de Arauca y ese estigma lo vamos a poder quitar a través de las urnas enviando un mensaje de rechazo por la injusticia que hoy está padeciendo nuestro departamento pero sobre todo la injusticia que está padeciendo nuestro gobernador José Facundo Castillo Cisneros y sé que ese es el sentimiento de la mayoría de los araucanos al cual les vamos a llegar con esta gran propuesta para que entre todos podamos construir ese futuro que a todos nos espera La lista de la Cámara representante por el Partido Cambio Radical que hoy integrada por Pablo Eduardo Caro, por Tame, Manuel Calderón por Saravena y Lina Garrido por Arauca